El mundo está muy cambiado Hay un temor muy atroz Todos hemos olvidado La divina ley de Dios Yo pido en mis oraciones Por todos la salvación Y que todas las naciones Comprendan bien la razón Mucha discordia se encuentra Por el mundo hay todos lados Y no tomamos en cuenta Sus mandamientos sagrados Yo te pido Dios del cielo Que en todas partes estás Que nos mandes tu consuelo Queremos paz en la tierra Amor y tranquilidad Que ya termine la guerra Y que nos tengas piedad Mucha discordia se encuentra Por el mundo hay todos lados Y no tomamos en cuenta Sus mandamientos sagrados Amor y tranquilidad Amor y tranquilidad